¡Anima! ¡No! No. No. Eso es malo. ¡Anima! ¡No! Mira, mira, te mueres. ¡Anima! Ya yo, ya va. Así. ¡Anima! ¡No! ¡Anima no! ¿Por qué no tiene que salir a caminar? ¡Por! ¡Anima! Así hazle, enseña, pues enseña, hazle así. ¡Dile así! Da tos, dile. Tose, 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 pues. Y ahí se muere, dile. Eso.